y llegó el loco hoy 28 de diciembre ¡Vamora! ¡Vamora, Lice! ¡Vamora, Mary! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamora, Mary! Aquí los muchachos vienen sonando a mí ¡¡¡Cumco! Y así el truco en el Manteco avanzando, avanzando Vuelvo loco Los muchachos me preguntan ¿Qué es lo que me pasa? Y yo les respondo ¡Voy a pa' su casa! Porque yo quiero bailar Porque yo quiero cantar Y aquí en el mantejo vamos a bailar Porque yo quiero cantar Porque yo quiero bailar Y aquí en el mantejo vamos a cantar Mira cómo bailar Mira cómo va a pasar Que lo que está sonando aquí Que lo que está sonando allá Que lo que está sonando aquí Que lo que está sonando allá Que lo que está sonando Que lo que está bailando Que lo que está sonando A la izquierda, a la izquierda Ready, bam, balé Ready, a la derecha Ready, bam, balé Ready, bam, balé Tiki, 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 bam, balé Ready, bam, balé Ready, bam, balé Y shakalaka shakal Y shakalaka shakal Shakalaka shakal Shakalaka shakal Suena Todo el mundo Que me levante la mano Que me levante la mano Que me levante la mano Diga lo que diga Mira que viene loco Haga lo que haga Vota que viene loco Diga lo que diga Mira que viene loco Haga lo que haga Vota que viene loco Porque llego es loco Loco Porque llego es loco Loco Mira que viene loco Tú lo vas bailando Vota que viene loco Tú lo vas gozando Mira que viene loco Tú lo vas bailando Vota que viene loco Loco pa' ti, loco pa' mi 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 Cuidado que vienes loco, loco pa' ti, loco pa' mí, loco pa' ti, loco pa' ti, loco pa' mí Cuidado que vienes loco, vas a comerse loco, cuida que vienes loco Todo el mundo con la mano arriba y arriba las manos, y arriba las manos Brincando, 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 brincando Y esta vaina está buena, y esta vaina se juega, y esta vaina está buena, y esta vaina ¡Callao! 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 ¡Jómanos! ¡Callao! 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 Y estos somos los Galácticos. O justo, a veces, con la roja dorada. Escucha ese ritmo que te pone loco Loco quedo mirándome bailando como un loco Escucha ese ritmo que te pone loco Loco quedo mirándome bailando como un loco El poco me alba gata y también el pantalón Los muchachos vienen sonando a mí yo El poco me alba gata y también el pantalón Mirándome los muchachos vienen sonando a mí yo ¡Vamos! Yo siento loco en el manteco Yo me vuelvo loco Mirando en la comparsa Me patina el coco Y se hace una pregunta ¿Qué es lo que le pasa? Y yo le respondo ¡Vaya pa' su casa! Porque yo quiero bailar Porque yo quiero cantar Viaje en el manteco ¡Vamos a bailar! Porque yo quiero bailar Porque yo quiero cantar Viaje en el manteco ¡Vamos a gozar! ¡Chagalaka chagal! ¡Chagalaka chagal! ¡Chagalaka chagal! ¡Chagalaka chagal! ¡Chagalaka chagal! ¡Chagalaka chagal! ¡Y esto es! ¡Chagalaka chagal! Lo quedó de carnavada Y lo quedó de las altas Pero me llamo el hit ¡ÓÓÓÓÓ! ¡V Hughes Me Dips! ¡Chagalaka chagal! ¡Oh! Como bailas al ritmo en mi comparsa, yo sé que tú quieres, yo sé que te cansas. Como bailas al ritmo en mi comparsa, y aquí en el mantejo una baila rara, no le escuchas como suena la palma. Y aquí en el mantejo una baila rara, no le escuchas como suena la palma. Y como se va la palma, y como se va la palma, o la palma, o la palma, y como se va la palma, y como se va la palma, y como se va la palma. y y y y ¡Que me levante la mano! ¡Que me levante la mano! ¡Loco! ¡Loco! ¡Aquí vienes loco! ¡Loco! ¡Cómo se te loco! ¡Loco! ¡Ahí se está! ¡Que me levante la mano! ¡Que me levante la mano! ¡Callao! 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 ¡No, no, no! ¡Callao! ¡Callao! Callao, Callao, Callao